hola mis fuxibiches aquí Ron y seguimos de nuevo con Gravity Rush 2 de acuerdo pues estamos de nuevo aquí en Alnor, estamos en Alnor, vamos a hacer la siguiente misión principal por fin tenemos nuestro super traje de superestrella hombre viéndolo bien prefiero este traje antes que el traje de que traje de Cali sinceramente pero bueno vamos allá palabras palabras misión de historia estás aquí te estaba buscando me han dicho que ibas por aquí pero no sabía dónde si no es fácil encontrar mi casa sobre todo si está ahí bajo las tuberías no de la ciudad que quieres algo muy muy importante es de máxima importancia marca registra de la casa el mismo alcalde quiere verte que te contaré el resto por el camino voy a traer mi aerobote supongo que si el alcalde me llama no puedo decirle que no madre mía que comodidad los rebeldes que rompieron en la toma de posesión tenían un propósito mayor emplearon el caos como tapadera para robarnos un importante maletín un maletín y que llevaba adentro un material único vital para un proyecto nuevo para mantener la seguridad de la ciudad para ser sinceros ni siquiera yo sé que es exactamente qué es lo que es pero fue culpa mía porque parte la vista del maletín del alcalde me ha perdonado enseguida pero siento que recuperar no es mi responsabilidad me desincriptado sus comunicaciones y les he rastreado hasta su escondida el alcalde ha propuesto que te pidiera ayuda estarías dispuesta a ayudarnos a encontrarlos y recuperar el maletín claro me toca a mí devolver el favor al alcalde mi trabajo en el nuevo proyecto depende de si recuperamos ese maletín todo lo que puedes hacer para ayudarnos te lo agradeceremos vale distrito industrial claro que no ya no estamos en outdoor cierto es culpa mía que me he confundido palabras palabras o sea es el distrito de las tuberías pero de este distrito aquí tienes el equipo que necesitas para llevar a cabo la misión una radio como siempre no puedo tener una yo encima siempre no una radio especial reconoce incluso el rastro de más minúsculo de material en el maletín así que eso tienes que seguir la señal vale y buen viaje vamos a ver búsqueda de maletín si es como lo demás indica que habrá suavemente hacia arriba o abajo es exacto si lo arindas correctamente bueno puedo estar así vale el que se ha detectado algo pues muy bien que pasa que creo que está vale ahí ahí justo ahí aquí está este es el maletín parece que falta algo pero el sensor se está volviendo loco será mejor que lo consulte a dica a la hora dica soy yo el sensor me ha llevado hasta una máquina bastante extraña esa máquina es como las varizas que colocábamos voy a analizar la banda de datos desde aquí es una trampa los rebeldes deben de haber puesto un señuelo sea lo que sea esa máquina se ha diseñado para emitir la misma señal que el maletín destruyela y también cualquier otra que te encuentres bien vale vale patadones vale listo a ver subamos bueno o no madre mía me es coño a ver vamos a quemar con las dos vale estas arriba ¿dónde estás? ahí arriba hay dos vale si se ha dictado algo señal falsa venga a tomar viento bueno pues no a tomar viento no fuera ahí está arriba entiendo no está escondido abajo está arriba ¿eso se ha detectado algo? vale este es fuerte lo que ha detectado abajo alto no igual venga hombre vale vamos por ahí entonces pues vuelvo con señales falsas ¿no? epa tío si te han puesto barizas la hostia va ahí para arriba va y de ¿qué he visto? ¿qué he visto? ¿eh? un hombre no alguien es hostia aquí he transportado un 1 cuartel general ¿me recibís? te recibimos transportado un 1 voy de camino con el paquete pero mi vehículo se ha averiado no puedo mantener la velocidad y tengo problemas para transportar el objetivo seguro que es el que coge el maletín seguro que es el que coge el maletín no sé qué es lo que he leído he puesto los señuelos pero es cuestión de tiempo que me encuentren necesito refuerzos quieto ahí devuélveme lo que has robado ¿pero qué? ven aquí te vas a tirar tú ¿te voy a alcanzar? no si, si eso vamos si, todo sirve ya la X ¿eh, Ron? alerta fallo en el equipo no me has piedad que te dé nada uh, se va el vacío nos persigue la gata marina gata marina me ha desvuesto a dormir gata marina ¿en serio? no puedo rever su ataque necesito refuerzos de inmediato así no voy a conseguir cazarlo tengo que usar mi patada de gravedad para detenerlo toma, toma que te caigas de una maldita vez daños en la nave no puedo dar risquitazo no, no vas a hacerlo epa que me da igual que me da igual que me da igual necesito ayuda ya ¿te quieres caer por favor? para, pa, 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 que tengo una patada homing por favor bueno, vale puestas a enterar patada júpiter hoy va no voy a enterar yo a ver, Kat que ha funcionado los dedos aumenta necesito ayuda ya vale, este es lo mejor que vamos a hacer, eh Una patada más será suficiente ¿Qué es eso? Ah, refuerzos Aún no hay más, malditos cobardes Te voy a darme prisa de detenerlo Vas a caer, chaval Ríndete, ríndete Si no has durado nada una vez que te has quedado un toque Venga, ¿tú cuánto más? Ah, toma por culo paquete ¿Un cristal? ¡Hostia! Todo en la calle ¡Cali! Transmutadora No estaba segura de que lo consiguieras Pero parece que has logrado algo Yo me encargo de dárselo a papá Tú encárgate de ellos ¡Espera! Dime que eso es tan importante que te viene el maletín No, no tengas que preocuparte Gracias ¡Espera! ¡Hasta luego! Venga, uuuh ¿Por qué tengo que caer? Mira todos los vehículos de persecución Vale, mira los saltos que mete ¿Qué llegará? Para llegar a propulsores no se les vea Es que tienes equipamiento Pero, ¿qué tipo de equipamiento? Será mejor que ya me dedica No responde ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Qué? ¿Quieres que me vayáis a ganar a mí? ¡La experta en furia! ¡Pullo de dragón! Mira, mira Un guantazo Tú, chaval ¿Tú dónde vas? Fuera ¿Qué? ¿Alguno más? Uno, dos, tres Vale Seis, siete, ocho Vale Vale La vida me está matando un poco Sí, es verdad Solución dos Volta patada Venga Te voy a aportar Pa, pa, pa Golpe, golpe Y golpe Vale Vale Para tu casa O tú también Venga Venga Ahí Ah, aquí hay vida, ¿eh? Vale Muy bien O sea, que me veo siempre que he tirado los cuerpos Que no sabes pelear Vale Vale Doble impacto Muy bien Hostia Eh Chaval Muy bien ¿Quién más? Voladores Vale ¿Qué vais de pros? Ah, vosotros os flotáis Vale Coño, un tío Llevo a foca Delta uno No empiezo A ver Epa, epa ¿Dónde estáis? Ah, me han quitado los... Hostia Esto es... Vaya pena la pelea Eh, ¿qué dices el rayo? Eh, vale Tengo problemas, ¿eh? Vale 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 Si puedo engancharte Vale Es complicado ¿Dónde estás? Coño Vale Vale, lo consigo Eh Es como si hubiera visto antes de este tipo de lucha Sí Me resulta familiar el primer juego también Venga 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 Con la pelea Por favor Madre mía Porque los creativos se van spameando Pero, macho No es ваш оки ¿No eres Arras Quico Es Si versus ¡Venga, para arriba! ¡Ese está orido, eh! ¡Venga, que lo tengo! ¡A menos una de ellas! ¡Vale, curación, curación, curación! ¡Necesito curación! ¡Viva aquí! ¡Viva! ¡Viva, hay una de ellas que está casi muerta, eh! ¡Venga, hombre! ¡Traidora! ¿Dónde estáis? ¡Que es a punto! ¡Venga, eso no te gusta, eh! ¡Venga! ¡Se va a enterar! ¿Qué dices? ¡Lo ha bloqueado! Sobrecarga detectada, refrigerador de energía activado Otra vez, la Yunica Tía, si éramos aliadas ¿Cuánto tiempo se inverte, Garta Marina? Eso ha sido inesperado ¡Yunica, Permet! ¿Por qué hacéis esto? Como bien nos dieron la Unidad Medusa De las Fuerzas Especiales Anti-Nevi Es nuestro deber Arretarle a Brahman Lo que por derecho nos pertenece Ordenes del Ex-Aclado de la Melica De seguir en la clandestinidad Con el Comandante Yuri Brahman es peligroso Quizá el hombre más peligroso Que ya hemos conocido Sabemos que ahora trabajas para Brahman Se te convierte en nuestra enemiga ¿Pero qué estás diciendo? El alcance de Brahman es un buen hombre Estás confundida Sí, seguro que el Comandante Yuri también Catamarina La que estás confundida eres tú ¿Sobre qué? Explícamelo entonces No tienes ni la menor idea De lo que te estás ayudando a hacer Y en cada día entra en escena ¡Atrás! ¡Cobardes! Rida de Gravedad ¿Por qué estás tardando tanto? No me digas que no puedes Con esas limañas Kali ¿Qué haces aquí? Papá me he enviado a buscarte Tengo Que reflexionar sobre algunas cosas antes Papá no te esperará Pues que no me espere Es que me da igual Nos servirá para llevar a cabo El proyecto de conservación de la ciudad Pero no es suficiente Necesitamos otro ángel Hostia ¿Qué hace el otro clon de Kali? ¿O otro de Kali? Por eso te he llamado Necesitamos que nos ayudes Reina de la Gravedad ¿Qué quieres decir? Con que necesitáis otro ángel Sí, disculpa Deja que me explique El tiempo es cruel Provoca destrucción y decadencia en todo He pasado los últimos años de mi vida Investigando una manera de controlar los estragos del tiempo Cuando descubrí que mi hija sufrió una enfermedad rara Y que le quedaba poco tiempo Tomé una determinación La quiero salvar del tiempo Andaré en mi laboratorio Y empecé a trabajar desde casa Para intentar salvarla Pero en lugar de frenar el desarrollo de la enfermedad Por accidente No han cerrado el tiempo Lo que para ella es un segundo Para mí son miles de años El tiempo ha impuesto un abismo entre nosotros Sin embargo Mi desesperación tuvo una revelación La desesperación me vino de lo más oscuro Si pudiera hacer por la ciudad que ella adoraba Lo mismo que por mi hija Nos uniríamos de nuevo Quieres romper el espacio-tiempo de la ciudad Pero bueno Es el plan perfecto El mundo entero y toda su belleza Se conservarán para siempre Es precioso ¿No te parece? Se conservarán ¿Quieres decir que para... ¿Quieres parar el tiempo? ¿Y eso quién va a ayudar? Las ciudades y la gente cambian Eso es lo que nos da esperanza Lo que nos hace soñar Yo quiero llegar a ver al bebé de Newt y Echo Quiero que el tiempo siga su curso Prefería morir a quedarme congelada en el tiempo Hostia ¿Qué le hiciste a Vika? Solo detuvo su tiempo Ya no compartíamos la misma visión de las cosas Qué cabrón ¿Cómo? Te lo preguntaré por última vez ¿Me ayudarás? Ni de coña ¡No me toques! Brahman, estás loco Dale, nos vamos Bajo el aspecto de un genio En un encante de buen corazón El doctor Brahman Escondía a un monstruo Y descubrí lo perverso que era Me impresionó Tenía que evitarlo Así que salí corriendo sin mirar atrás Es una pena Tenía una gran esperanza en ti Reina de la gravedad Este es un boletín urgente Fulgitiva, ¿no? Permanezca en el alerta Para no transmutar En la gravedad Kat Se la busca como sospechosa Del asesinato De proche asesor político Adika Qué cabrón Se hayan paraderos conocido Y es muy peligrosa Kat es sospechosa Del asesinato Del asesinato De proche asesor Gubernamental Adika ¿Qué? Ya puedes salir por patas No te reconocerán Del guente Busca y captura detectada Procediendo a su detención Episodio 17 Camino en la soledad Oye, si hace daño a nadie ¿Qué están haciendo las noticias? ¿Por qué mienten sobre mí? Si me quedo aquí Me he tirado por mí Tengo que irme Vale ¡Eh, tú! Aoyin Aoyin Escuchad Tienes que prestarme atención Ha sido un error Claro Te entendemos ¿Verdad, chico? Sí Nos conocemos desde hace mucho tiempo Aoyin Uy Creo que estaba equivocada Con vosotros ¡Eh! La reina asesina está aquí ¡Qué joder! ¿Qué? Estoy seguro que tendrías Tus razones Pero tienes que pagar Por tu crimen No penséis mal de nosotros Nos traigo como ciudadanos O sea Esto nos interesa Es la pasta únicamente Os he dicho que ha sido un error Yo no he hecho nada ¡Qué cabronazos que sois! ¡Ya me las pagaréis! ¡Ya! Me hagas una vez de ello ¿Cómo ha sucedido todo esto? Yo no he hecho nada malo Si podía irme a casa Y tener un momento para pensar Venga Vamos a casa Me van a batir a disparos en el aire Ya los estoy viendo venir Ahí es urgente Ahí es urgente Bueno, supongo que podría ir por aquí Bajar y luego subiría hasta Madre mía Madre mía ¿Cómo está todo esto, tío? Lo han puesto rojo Vale Venga Llegamos Aquí vosotros tenemos Tienen que molestar ¡Espera! Ah, vale Pensaba que era ¿Qué ha pasado? No, no es el vidente O sea, el vidente Coño Es que nos conocimos con Raven El creador Riga de gravedad Debes alejarte de aquí ¡Ah! ¿Quién eres? Tú, claro Nos conocemos con ella, ¿no? La policía está en camino Tenía que avisarte De que te buscarían aquí Pero no tengo ningún otro sitio Donde ir Me ha enviado La adivinadora de Plasión ¿Te envía aquí? ¿Ella me ayuda? ¿Me estás diciendo la verdad? ¿No estás intentando Que se me echen encima, verdad? ¿Desconfías? ¿Tú no eres así? Sí, ya Pero los que confío Me han echado un poco Las puertas de los perros ¿Sabes? Tener fe en los demás Al final eso es lo que te salvará Vamos, date prisa Ya vienen Y el niño ya no está Ah, no, sigue estando Vale, pensaba que no Bye, bye Hasta otro ratito Ve a ver aquí Vale Ah, claro ¿Puedo hacer un teletransporte? No, no me deja hacer teletransporte, no Vale Pues vamos a ver aquí Claro Que ha siempre sido Fías en los demás Pero con la hostia que nos han dado Como que Venga, volvamos Vamos allá Estamos ya cerquita Por suerte Aquí ¿Dónde estás? No sé cuántas gemas tendré Por cierto De Soles 37 Y no me dan Hostia, espérate Que si me ven la lío Reponte Vale Si voy por suelo La lío O sea que voy a intentar Y por el rato lo que pueda Ullo bien, me hostiao Vale Vale No da tiempo Que al cargar no da tiempo Aquí soy yo Muchas gracias por creer en mí Aquí No está Entonces Este chico me está engañando No, es un creador El creador no te engaña Ya lo tengo en casa Aquí no está Estoy sola Hostia Eh, pero es azul No es verde Estoy rodeada Voy a tener cuchara Para escapar Hola, reina de gravedad Parecía que las cosas No han salido como tú querías ¿Qué haces, te grigo? Aquí Sola Desamparada Sin nadie en quien confiar Como cuando llegaste A la ciudad por primera vez ¿De verdad? ¿Quién habla a través de él? La voz me resulta conocida ¿No es la voz de De alias? ¿Alias era? Hostia, no alias No, como se llama Si os acordáis El zumbao Solo tienes que hacer Recordar quién eres En realidad Me refiero al zumbado De Joder No me sale el nombre Que eres la verdadera Protectora de esta ciudad Sé que es difícil de creer Pero quiero ayudarte Sí, uno de los últimos jefes De primer juego No me acuerdo nunca el nombre Aquel que iba siempre Con la cara tapada Que era como un enigma Hay algo en esa voz ¿Qué es? De acuerdo, grigo chiflado Si quieres que confíe en ti Lo haré Gracias, reina de la gravedad Para demostrar que eres inocente Tienes que dirigirte A una plaza cercana Pero soy discreta Nada de alterar la gravedad Ni de meterse en peleas ¿No voy a girar en el camino? Tú sí, mami A este grigo Vale Sin poderes aleatorias Vale Es que no me acuerdo Si se llamaba alias El nombre ¿Os acordáis, no? Aquel que hizo el atentado Al final de Alwar Que se le fue la pinza Que estaba obsesionado Con nuestros poderes Que duro es patrullar Grigo extraño Dice Tenemos que dirigirnos a la plaza Pero hay demasiada vigilancia Usaremos a un grigo ¿A un grigo? Si no piratillo Podría ordenar lo que tiene que hacer Pero primero tendrás que atraerlo hacia mí Si entras en el radio de su sensor Te detectará Y vendrá a comprobar que sucede No te acerques demasiado O te reconocerá Y avisará al resto Mantén una distancia prudencial Pero tráemelo Mientras se entre en ti Me colaré en su sistema Y lo piratearé Vale ¿Sospechos ha detectado? ¿Todo tuyo? ¡Hostia! ¡Hostia! Vale ¡Qué rápido! Esto debería funcionar Seguirá tus órdenes durante un rato Lo he reprogramado Para que te siga Si no acercas a un agente de policía Antes de que interrumpa al pirateo Enaburará un informe falso Si el grigo se dirige hacia uno de los agentes Busca un sitio donde esconderte O sea que ahora solo tengo que acercarlo a un agente Y la gente está mirándome Y ni siquiera cuenta Dios que es melón ¡Atención! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Escóndete! ¡Escóndido estoy! ¿Eh? ¿Has visto algo? Estos guardias Ni se coscan Ni miran a los lados Ni me ven cuando me vas a por el lado Seguro Pero vamos En fin No hay ninguno Joder Está protegido Como esto Todavía hay muchos agentes Antes de llegar a la plaza Tenemos que buscar otro camino En plan misma técnica para alejarlos Para la próxima vez puedes decirme Donde quieres que te espere Pero ¿Por qué este grigo Se empeña en que le llegue a la plaza? ¿Qué tiene de especial a esa plaza? Necesitamos un sitio adecuado Confía en mí Guiar a los grigos Vale Si eso está bien Vale Si piratea otro También te seguirá La falsa alarma ¿Suebo cruzar uno pirata al mismo tiempo? También puedes llegar a un sitio Y destruirlo Para decirlo Si los pirateados Se fue me refiero a su número Allí Hostia En sí Claro Localizada Al momento Bien Bravo Me encanta Como siempre El sigilo Es lo mejor Madre mía paciencia Venga Atención Alerta Alerta Escóndete Escóndete Tío Y No te está esperando Haciendo lo mismo Sígueme Vete para aquí Espera Que Hostia Vale No Que estos nunca miran A los lados Cierto Follow me Ahora Escóndete TDS Deja de pasar ¿Me sigues? Vale Sí Es un robot cercano Para aquí no A ver Para aquí no puedo O sí Puedo traerlo No tío Te he dicho Tú sos detectado Te tienes que venir a por mí Y no te he transportado O sea No fastidiar así Quiero traer a ese Pero a lo mejor a ese No puedo traerlo Supongo Porque he derido Con esta misión De sigilo Vale Sí Al de aquí Vale Correcto Escóndete TDS Vale Atratación de un griego Ah Grigolandia ¿Dónde está? Coño He tardó menos Localizada al momento Muy bien Vale Por arriba de la derecha No puedo Por arriba de la izquierda Podría haber algo A ver La idea que he hecho Era sencilla O sea Tengo que atraerme A atraer a un griego Sin estar muy cerca De los guardias Si estar detrás De los guardias Parece que funciona Adelante no Qué especialito Esta parte Tú Sígueme Va Espera aquí Sígueme Sígueme Aquí no hay nada Por arriba no se puede Hemos dicho Coño Qué susto Hay dos Vale Uno menos Vale Este es correcto Ahora traigo al otro Hola Sospechoso detecado Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Gracias Tío O sea Tendría que haberme seguido el griego Hostia En serio He conseguido hacer eso Y ahora el griego Estrello se ha dicho Que va a hacer una distracción Y que cuando eso Que nos veíamos a la plaza Así que nos esperamos Os ha robado el intento Suicida Que tenía dos veces Que no sería bien Llamada No era nada Eso Yo os distraigo Y tú ves cuando puedas Sospechoso está acercándose Se aproximan Desde la estota De la distancia A la escuela Llevando todas Las unidades Repito Sospechoso Acercamos en la escuela Eso ha sido cosa de griego El agente Ha salido disparado Ahora no debería tener problemas Para entrar en la plaza Hostia Música de tensión Te encontré Realmente ha sido Una dura persecución Reina de la gravedad ¿Qué se siente Al ser tan perseguida? No soy ninguna delincuente Yo no hubiera cooperado Con el Dr. Brahman Por eso se inventó Toda esa historia Para captarme Y eso ¿Quién se lo va a creer? Todos adoran a papá Y yo soy el ángel De la guarda De la ciudad Vale Entonces explícame una cosa ¿Por qué confías en él? ¿Y por quién Iba a hacerlo? Él lo recogió A mí Y a mi hermana De las calles Él se dio cuenta De que éramos compatibles No me digas Que vienes De los De la serie De niños de huérfanos Que desaparecieron Y me dio El juego del ángel Porque cuadraría La parte de los huérfanos Esta trama de este juego ¿Hermana? Eso quiere decir que Pues en un pequeño accidente Me he separado de mi hermana Pero también Me he convertido En lo que soy ahora Desde luego Lo que más deseo Es que ella vuelva a casa Pero acabaré contigo Si papá cree Que eso es lo mejor Espera Kali El caso De los huérfanos desaparecidos Tú Antes de arrestarte Tendré que ocuparme De ese griego defectuoso A tomar viento Detectada Delincuente En busca de captura Detectada Reina de la gravedad Es hora de que este ángel Te someta a juicio ¡Espera! Oh Es el agente Que no puede proteger A papá de los rebeldes Bueno Ya he hecho tu trabajo Y he encontrado Al alincuente La policía siempre Llega tarde O se equivoca Es lo que dice papá Pero este será Nuestro pequeño secreto Perdona señorita Estaba buscando algo Vale Que puede ser más importante Que encontrar Un delincuente La verdad En concreto La verdad De que la que nos ha informado Uno de los griegos De verdad Kali Tú y tu padre Tenéis que aprender A limpiar el rastro Que dejáis He recuperado El núcleo de memoria Del griego Yo desde luego No soy un gran informático Pero las sesiones Que nos diste Y sobre los griegos Me han venido Muy bien Ahora por la verdad ¿Lo quiero en serio jefe? Va a sacrificar A todo el mundo Por su hija Y su hija ya está No mires Papá ¿Qué necesitas? Acabas de ser expuesto Chaval Kali Encárgate por mí Sin problema ¿Lo ha visto todo? El mundo eso Eliminando la reina La gravedad De la lista De busca y captura Añadiendo al ángel Kali Ahora te da rabia Patada Júpiter Skari Espera No recuerdo el caso De los huérfanos desaparecidos A puños Pelea como una rima De verdad Te ha acorralado Os di a un la un lola Eh Una extorsión Es Raven Que bueno Raven Que bueno Solo esperaba ¿Qué haces aquí? Un hombre me dijo Que necesitabas ayuda Pero ya te lo explicaré Acabemos con ellos A ver tú Kali ¿De qué vas? Vamos Kat Déjame que estoy Venga Venga ¿Quién te va a decir Pata de gusano? Mola Vale Cuando copian los hígricos Es un poco inmortal Me han dicho a mí Es que quiere esa dinerida Pasa a ver tú Patada Júpiter Vale No soy muy increíble Vamos Patada Júpiter Ah No di ni una Tío Qué raya Es muy lenta Venga Finish Fatality Son las tortas Una con la mano Y una con los pies Boom A tomar viento Siguiente Hostia Si que es fuerte esta tía Como te decía Un hombre me dijo Que necesitabas ayuda Tenía una voz extraña Como si fuera una máquina Son demasiadas cosas Para asimilar Cuando me dijeron Lo de Aki Al principio No entendía Qué estaba pasando Pandora también Comenzó a hablar Como si fuera una máquina Me dijo Desmascara al Caldebrama Yacali El ángel de la guarda Así que a todos ¿Así que a todos ¿Así que a todos os ha traído aquí La misma voz misteriosa? ¿Tienes idea de quién? ¿O por qué? O sea ¿O qué podría ser? No Lo siento Aunque esa voz Me resultaba conocida ¿Conocida? Bueno No importa Yo regreso a comisaría Tengo que informar al resto De lo que pasa También emitiré una orden Contra Brahman Señoritas Raven y Ceci ¿Verdad? ¿Podrías acompañarme a comisaría? Ahora que estáis en Hexville Tendréis que registraros Como ciudadanas ¿Registrarnos? ¿Desde cuándo hay que registrarse Para vivir aquí? Raven Confía en mí La vida se será mucho más fácil Papá ha sido culpa mía Lo siento mucho No pasa nada Seca de las lágrimas Solo hay que hacer retroceder El reloj un momento mejor ¿Papá? El griego me ha mostrado La respuesta a nuestros problemas Durga Durga No jodas Compatible Se vayan a Ceci ¿Es ella? Ha vuelto El mundo descubrió Los delitos del doctor Brahman Pero antes de que Él se pudiera llevar Ante la justicia Él y el ángel Y el cálido desaparecieron Yo no entendía absolutamente nada Pero no podía hacer nada Para remediarlo Subida de nivel ¿Dónde ha reído Brahman y Cali? Tenemos 20.000 misiones secundarias ahora Pero antes vamos a terminar la casa Y lo dejamos por aquí Ponemos nuevas cosas aquí Cambiar de decoración A ver, esto es igual La cama es únicamente igual Sí, cortinas Vale Alfombrillas Ah, me ofreí tenemos dos Vale De piel y ya está Sí, ya soltemos una Vale ¿Qué más para gatos? No puedo Lo que pasa es que no puedo ponerla En otro sitio A ver Tenemos gergón No mola más esta Que es esta gato Sinceramente Ya puestos Y adornos No soltemos nada Cómoda Y ya está Es que está muy cargado La cómoda La voy a quitar Ya está Y bueno Nada más Vale Así del tirón Queda diferente Y más bonito Pues bueno Lo vamos a ir dejando por aquí Porque para el resto Quedarán Mirar Todas las misiones secundarias Nuevas Que tendremos seguramente Así que nada Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que podéis tener Nuestros poderes agitatorios Bien cargados Y nos vemos Después de cargar partida ¡Gracias!